Todos los datos del nuevo novio de Paulina Rubio. Nunca ha llegado a anunciar el final de su relación con Gerardo Bazúa. Sin embargo, parece que Paulina Rubio y el músico, con el que tiene un hijo, lo dejaron hace ya tiempo. De hecho, según recoge la prensa internacional, ella ya ha rehecho su vida sentimental. Además, tenemos todos los datos del hombre que la ha conquistado. Su nombre es Juan Sebastián. Se trata de un fotógrafo que tiene solo 22 años, pero parece que ha encontrado en él todo lo que buscaba en una pareja. Así, demuestra que la edad es tan solo un número. Aunque los dos prefieren que lo suyo se mantenga, por ahora, en la más estricta intimidad, ya han sido captados por los flashes. Son varios los fotógrafos que les han pillado juntos durante una apasionada jornada en alta mar. Allí pensaban que estarían al resguardo de las cámaras, algo que les hizo comportarse con total naturalidad, como cualquier otra pareja. Paulina tira balones fuera cuando le preguntan directamente por el amor. Así, en una reciente entrevista concedida a ABC con motivo del lanzamiento de su último single, de Sire, prefirió no hablar de cómo está su corazón. La artista se limita a decir que está volcada en sus hijos y en su trabajo. La que ha hablado por ella ha sido Ángela, la hija del músico mexicano Pepe Aguilar. La joven visitaba el plató del programa hoy. Delante de las cámaras comentaba que ella y Paulina son vecinas en Miami y que ha visto a la chica dorada muchas veces por allí con su nueva conquista. Una vez dicho esto, se dio cuenta de que había metido la pata hablando de algo que la cantante guardaba con recelo e intentó arreglarlo sin éxito. El currículum sentimental de Paulina Rubio es agitado. La mexicana mantuvo un largo romance con Ricardo Bofill, exmarido de Chabel y Iglesias Preisler. Después inició una relación que acabó en boda con Colate Vallejo Nájera. Juntos tuvieron en 2010 al pequeño Andrea Nicolás. Aquel amor no acabó demasiado bien y ella encontró refugio en Gerardo Bazúa, al que conoció por ser concursante de La Voz México, donde ella era uno de los miembros del jurado. Comenzaron a salir y en 2016 tuvieron a Eros. Poco después de esta feliz llegada las cosas empezaron a complicarse entre ellos.